¿Qué es una función? ¿Qué es una función? Es una expresión matemática que asocie un número a otro. Por ejemplo, una función se puede representar en forma de tabla. Yo te puedo decir, número de entradas, precio. Y yo te digo, una entrada cuesta 5 euros, 12 entradas, 10 euros, 3 entradas, 15 euros, 4 entradas, 20 euros, y así. ¿Qué es lo fundamental de una función? Que asocie un número a otro. Solo uno. ¿Vale? Una entrada nos le puede costar a la vez 5 euros y 6 euros. O, un poco más formalmente, para cada X hay una sola Y. No puede haber dos. La función novia o novio es una función porque a cada valor de X le asocia una sola Y. Por ejemplo, Eugenio. Mami. Bueno, aunque después de lo de esta mañana no se sabe. Luis, Manoli. Parra. ¿Cómo se llama? Mónica. Mira, fijaros qué casualidad que todas empiezan con M. Bueno. ¿Cuándo dejaría de ser una función y empezarían los problemas? Cuando Eugenio conozca a Pepita y diga que también es su novia. Entonces empiezan los problemas. No es una función. ¿Por qué? Porque a cada chico le tiene que asociar solo una chica. Pero no dos. Ahora, ¿que Parra se pelea con la novia? Sigue siendo una función. Puede no tener novia. Lo que no puede tener es dos. Listo. Que eres muy listo. Puede cambiar. Pero no puede tener dos. Braspy. Pues no tiene novia. Una lástima. Puede ser. Lo que no puede ser es que aquí haya dos. Igual que no puede ser que una entrada cueste 5 euros y 6 euros a la vez. No puede ser. No tiene sentido. Os pueden poner una gráfica y deciros ¿Qué es una función y qué no? De estas cosas. Por ejemplo. Esta. 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 Y esta. Ahí hay una que no es una función. ¿Cuál es? ¿Cuál? Esa. Vale. Esta. No es una función. ¿Por qué? Aquí a cada x le encuentro una y nomás. Siempre. Una y. No le he encontrado. A esta lo mismo. Pero esta tiene una x que tiene dos y. ¿Y yo? No puede ser. Esto no es una función. Esto tiene una función. Cada x tiene una y. Bueno, pues. La clave para que algo sea una función. Es que cada x tenga una sola y. Ya está. Esta.